Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Yo soy Estefanía Rojas y estos son los titulares de las noticias más resaltantes del día de hoy, lunes 14 de julio. Detienen a dos ciudadanos integrantes de la banda delictiva Los Camburitos, dedicados al secuestro y extorsión. Vecinos de Brisas del Lago denuncian el descuido en el que se encuentra el Paseo Mérida. Vea en Es Noticia las condiciones en las que se encuentra este reconocido lugar. Instalan primer encuentro de tutores y facilitadores en el Estado. En instantes, más información sobre esta micromisión del gobierno. Gobierno detectó márgenes de ganancia por encima del 30% en Caracas, Aragua y Portuguesa. Violentos incendios se registraron este domingo en las calles de Buenos Aires durante los festejos por el subcampeonato de Argentina en el Mundial Brasil 2014. Más detalles enseguida. Sorpresas tendrá el próximo Mundial de Fútbol, con sede en Rusia en el 2018. Fanáticos esperan el anuncio del segundo hijo de Shakira y Piqué. Más adelante, los detalles. Amigos, esto han sido todos los titulares. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, arroba el siglo, con B. Ya venimos. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros. ¡Suscríbete al canal!